12.35 minutos de la tarde, gracias por estar en sintonía de Mujeres al Borde. Señores, bienvenidos una vez más a este espacio. Ahí sí, ahí sí, niño, míralo ahí, niño. Señores, hay mucho de qué hablar. Buenas tardes, país. ¿Cómo están ustedes? Nosotras felices de estar una vez más con ustedes conectados a este dial 90.5 FM, dando lo mejor de Mujeres al Borde Radio. Y definitivamente, Bárbara, miren, el país se paralizó ayer por muchas razones. Entre esas fuiste tú, Bárbara. Usted paralizó a la República Dominicana con una foto, primero que montó, con un vestido blanco, con un corte de pelo. Pero una cosa, señores, que yo estoy en el medio de la alfombra, yo veo el post de Bárbara y yo ahí se dique. Porque yo no sabía, así fue como que me dio como un hipo. Morí ahí en pista. O sea, qué espectacular. Pero vamos a hacer algo, porque yo sé que hay mucho de qué hablar, hay muchos temas. Premio Soberano es, obviamente, el punto focal de este programa en el día de hoy. Yo quiero que usted nos acompañe y también nos dé sus opiniones, su punto de vista, qué le pareció el show en general. Pero tenemos una noticia antes de. Sí, yo tengo una noticia que darle antes de, sobre todo considerando. Esto es algo, aparte de los Premios Soberanos, que es lo que vamos a hablar durante, obviamente, todo el programa del día de hoy. No sé que somos así, hablamos del mango y después de la. Claro, esto es importante de hablar. Del sushi. Exactamente. Se está celebrando la vigésimo octava cumbre iberoamericana en nuestro país, donde la República Dominicana está consolidándose como una referencia en la región. vinieron 22 delegaciones del más alto nivel de los países a nivel iberoamericano y están circulando por las diferentes calles de Santo Domingo, por lo que usted va a ver un ligero terráfico que va a ser un poco fuerte en estos próximos días. Pero para que tenga nota, tenemos a presidentes de diferentes países de Iberoamérica que están aquí junto con nosotros para hablar de cosas muy importantes. En esta cumbre se busca generar acuerdos a través del consenso y la inclusión para forjar esas alianzas que permiten que se puedan unir las fuerzas como países para los diferentes desafíos que siempre enfrentamos, como crisis alimentaria, temas de cambio climático, todos los problemas que surgen a nivel, que emergen por los problemas, a nivel de la transformación digital que estamos viviendo, entre otros. La verdad es que es un honor poder tener a todas estas delegaciones en nuestro país y este referente que República Dominicana sea sede de esta cumbre. Es muy importante y es un orgullo para nuestro país tenerlo y esperamos que los mejores acuerdos y tratados se saquen de esta cumbre que se está celebrando durante estos próximos días. Así que atentos al tráfico, pero continuamos con cosas que paralizaron el tráfico el día de ayer, como el vestido de Bárbara. ¿Tú sabes qué? Yo quería hablar de eso como que mañana, porque tengo muchas cosas que decir de los presidentes que van a estar acá, pero nada, yo te dejo, está bien. Mira, vamos a hablar de nuestro verano. Hoy es jueves, querido Candyman, Eric, Saray, y por supuesto tenemos una invitada en el día de hoy que va a dar tijera, además que tiene con qué hacerlo, porque es su criterio y es su trabajo. Adriana Boscarol está con nosotros, bienvenida. Adriana, ¿cómo estás? Hola, mujeres al borde. Yo quiero comenzar haciendo una mención, porque es que honor a quien honor merece. Ustedes ayer sencillamente la sacaron de honrón. Las tres lo dieron bajo las expectativas de cualquier show de primera línea, cada una a su manera, a su estilo, cosa que me encanta, porque creo que es ahí en donde está justamente el secreto que puedas realmente transmitir y proyectar en tu esencia y en tu toque personal y con una estampa exquisita. Vamos a comenzar primero con Ingrid. Ingrid con un Janina Saray. Señores, ¿dónde está mamá? Mamá vino con una pluma que se fue volando y todo, que no está aquí hoy. Mi amor. Pero ella estaba espectacular. Señores, de verdad, no es porque sea mi jefa. Escúchame, porque te quiero y cuando te doy con el tobo, te doy con el tobo, pero de verdad hay que pararse, hay que decir permiso. Buenas tardes, ¿cómo están? Ingrid, adelante. Qué bella, Adriana, ¿eh? Totalmente. Mira, un vestido de Janina que me sorprendió también con el tocado en la parte superior de lo de las plumas. Yo siento de que cuando uno va a hacer una opinión acerca de un concepto, se va por el efecto global. Estamos hablando maquillaje, peinado, accesorios. Claro, es completo. Lo completo, exacto. Y cuando hay armonía, hay un efecto wow. Me encantó la propuesta para Ingrid, para mí una de las mejores opciones que ella ha elegido durante los últimos años. Y también ese valor agregado que también la acompañó su hija que estaba espectacular. Bellísima, y estaba así a la par, la ropa, y no, yo estaba mala. Ingrid, escúchame, ¿podemos mandar a Alexia como para mi república? Claro, bellísima. Mira, amor, te la cuido. Coincido, coincido. Pero ya va, porque ahora vamos ahora con Paloma. Paloma estaba con un Michelle Reynoso. Bello estaba. Qué espectacular. Déjame decirte de que tu team, hay que quitarse el sombrero porque Da Wilda es peso pesado. Y creo de que en toda la estampa eras tú. Tú tienes ese punto femenino, clásico, y lo sentí de los pies a la cabeza. Creo que también fue un color súper atinado, porque ahí vamos a hablar de un efecto rojo que hubo poder en la alfombra. Y sencillamente creo que te lo disfrutaste, se notó. Te veía como pez en el agua. Tú sabes que yo creo que también, y lo digo para las oyentes que se sienten como yo, hay veces que uno entiende que tal vez, yo no tengo, por ejemplo, el cuerpo de Bárbara ni de Ingrid, y encontrar a una persona y a un equipo que te hagan sentir cómoda con un vestido que yo me sentía libre. Yo decía, yo necesito sentirme, que no importa del ángulo, yo me siento libre, me siento cómoda, porque a veces pasa que nos queremos adaptar a estilos. Y yo digo, wow, qué espectacular, tal vez un vestido que tenía una, por decir un ejemplo, una Nashla. Pero la verdad es que me lo pones a mi cuerpo y a mi cuerpo no me va. Uno tiene que ser realista. Y yo sentí que el equipo de nosotros... Detente, Paloma, tienes un cuerpazo. Pero, espérate, yo lo digo porque... No, pero yo lo digo... ¿Cómo darle? Como una cachetada. Pero yo me sentí súper bien. Lo que quiero decir es, lo que quiero decir es que a mí me encantó poder encontrar a un equipo de personas que de principio, en fin, me hicieron sentir en todo el proceso que fue hacer esta confección, que yo le dije lo que yo quería. Estaba inspirada. O sea, eso no lo llegué a decir, pero la tela que tenía eran corales, como arrecifes de corales, que no se notaba tanto en cámara por el rojo. Y la idea era representando los arrecifes de corales de Cabo Rojo, que es una situación medioambientalista que está en nuestro país, que se está siendo abusada por un espacio que se quiere usar ahora para cruceros. Y es algo muy importante. Entonces, yo quería algo que a nivel social, aunque la gente lo entienda o no lo entienda, lo estoy representando en mi piel. Y me sentía cómoda. La verdad que estoy demasiado agradecida por todo el mundo que estuvo conmigo. Bueno, pues bravo por eso. Y vamos entonces a terminar con la lista de Las Chicas al Borde con Bárbara Plaza. La mejor vestida del país. Déjame decirte algo. Bárbara, mira, voy a aprovechar para... Vamos a decir la verdad. Nos encontramos de carácter sorpresa. Sí, en el salón. Ah, sí. Creo que fue un día de un día. Ok, un día antes. Y ella no me quiso revelar nada, pero yo tampoco lo quería ver porque a mí me encanta recibir esos factores sorpresa. Y tú diste un completo home run. Y para hablar de equipo, de la mano, de una buena estrategia, hay una mente maestra. Su set lo hizo fabuloso. Creo que el equipo, también trabajaste con Angel, Jonali. Y todos pudieron hacer de que el resultado final tuviera ese efecto que les deja a todos la boca abierta. Porque si sabemos de que son mujeres, que ustedes se dedican al espectáculo, que están acostumbradas al maquillaje, al peinado, a estar siempre de punta en blanco. ¿Cómo poder sobrepasar la expectativa frente a algo que es un trabajo en donde siempre tienen que estar bien? Pues lo lograste. El cabello fue sorpresivo. Déjame decirte de que de los pies a la cabeza puedo darte cinco estrellas por todo lo alto. El vestido tenía este punto elegante de black and white, que fue también una de las tendencias que pudimos ver consecutivamente en la alfombra, pero también con ese factor sexy, elegante, que es de Bárbara. Entonces ahí es en donde yo digo, todo el mundo, para establecer un concepto que tenga éxito, tiene que ser auténtico y tiene que ser cohesivo. Pero esa es Bárbara para un galardón, para un evento importante, para una noche especial. Así que bravo por eso, porque lo lograste. Señores, y esto es una historia. Yo creo que de verdad, yo no soy nadie sin mi equipo, nadie. O sea, Bárbara Plaza y ningún artista es nadie sin su equipo. Susel y Angel, tengo que agradecerles públicamente en este espacio, porque son dos estrellas que quiero, no solamente quiero de verdad como amigos, sino que necesito que siempre estén a mi lado, porque son parte fundamental de una carrera. Y yo creo que este galardón, donde se celebra el arte dominicano, que tú tienes que mostrarle el respeto que merece cada artista, cada trabajo que durante todo un año han hecho, ellos son mi equipo ganador. Así que de verdad, gracias al equipo de Bride to Be Couture, porque quiero resaltar que Susel Taveras es la diseñadora, y hay una nueva, es como un toldo, un paraguas que está abarcando Bride to Be, se aparta de renta, él es Bride to Be Couture, que tengo de verdad la dicha de ser una de sus niñas, que dijo, necesito a estas dos mujeres en mi caso, Bárbara Plaza y Karolin Aquino también, y Susel se dedicó a estas piezas magistrales, a Angel Díaz, que fue ayer su cumpleaños, y se dedicó completamente, señores, a cuidar cada detalle. El make-up, por supuesto, de un team maravilloso que me acompaña siempre, John Lee Beauty Studios, no sé, es que todavía estoy, señores, yo sabía, yo sabía, pero todo lo que está pasando, yo digo, no, mentira, wow. Pero nada, yo quiero que usted, primero, porque vamos a desglosar parte por parte, sea usted que nos está escuchando en este momento, ¿qué les pareció el premio Soberano? ¿Cuáles fueron sus mejores vestidas? Las peores vestidas también hay que decirles, parte de, pero sobre todo, ¿qué sucedió? ¿Qué nos sucedió? ¿Qué te impactó? Y la pregunta final, ¿te gustó o no te gustó esta nueva edición de Premio Soberano 2023? Vamos a una pausa y regresamos con mucho más de Mujeres al Borde, Candyman, porque eso, hay fuego aquí. ¡Hay fuego! ¡Mujeres al Borde! Gracias por ver el video.